i y saludos supervivientes aquí desde el punk y bienvenidos a revientz y he pasado una noche entretenida mira cómo nos hemos hecho aquí creo que vamos madre mía problemas que ya vienen ya vienen un montón muy bien bueno algunos se van a morir otros no éste no tiene pinta de querer morirse y si te digo la verdad no me acuerdo de donde tengo los huesos pero que tenía huesos o por lo menos trozos de huesos porque tengo el cuchillo ya no hubo pero pero qué buenos días son esto bueno por lo menos no me ha infectado que lo importante hoy estamos muy bien mira si mira y me he hecho también un garrote por lo que pueda pasar así porque esto no va a dejar repararlo muy bien pues nos hacemos otro no pasa nada no me van a dejar tranquilo vamos a tener como esta mañana entretenimiento tenemos fiesta ya pues si viene por lo menos otro más por la noche no va a medio casi me han venido un par pero polines no de por saco he estado mejorando hasta que me quedo sin madera la verdad que ahora debíamos coger y talar un par de árboles pero tengo que mirar primero a ver qué tal vamos de comida porque estoy viendo que tengo un 32 por ciento nada más y no sé cómo estamos para para el desayuno hay muchos intentar escondernos y vamos a ver qué tenemos de comer porque en el inventario así tengo miel no 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 van a dejar de venir creo que no están pegando abajo bueno vamos a ver qué tenemos por aquí aquí nada aquí tenemos un poquito de maíz pero es que esto no da mucho pero bueno menos da una piedra no me dan la lata vacía bueno seguramente que podamos hacernos alguna visión mira a lo mejor hasta esta lata nos viene bien pero que están abajo debería de estar esperando abajo donde no debéis y mira tenemos una bolsa muy bien vamos a acabar con este es que es que llega a ser insultante la cantidad de zombies que salen en este modo y sobre todo el principio quiere muy blandito y no y te cuesta mucho matarlos y demás eso es un dolor qué mala cara tienes zombie woman a mi woman y tiriti para dar aquí yo que sé un empanelado de pollo no pero nos ha dado una verde gracias y un bien 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 no quiero que venga a ese no quiero que venga a ese huy vale he puesto esto en el mejor sitio que lo podía poner por supuestísimo bueno vamos a ver si mientras me dejan echar un vistazo a ver qué misiones tenemos que para llegar a este no lo hemos terminado purificando agua no podemos porque no nos ha dado bueno seguramente que sí que el de después de vale vale es lo que pasa por cierto no tengo hacha no tengo pala tengo este pero tengo hacha me voy a tener que hacer un hacha sí bueno a lo menos parece que éste le queda un poquito para llegar otra pues me tengo que hacer un me tengo que hacer una hecha curioso de camino hecho para que un vistazo esto me va a hacer falta seguramente que ahora me ponga a pillar madera y a coger para completar esa misión porque me interesa sobre todo las misiones del mod es lo primero que deberíamos de hacer ya viene por aquí el primitive handel que lo que nos falta palitos no tengo palitos por aquí un solo uno no tengo madera no me fastidies queremos la liado tanto si ya te he ido espérate que éste no sabemos cómo se la puede llevar pues la lleva potentes bueno porque a pierdo unos palitos de por aquí vamos a pedirnos por esto por aquí vamos a hacernos un h y voy a pillar un poquito de madera y de camino pues mira si conseguimos las berries y todo eso que necesitaba para la misión pues mira mucho mejor me lo voy a marcar porque aunque me lo he hecho el que raro este este aún no me cuenta o sea que no tengo que conseguir las todas y que me lo ponga ahí en bonito hay muchísimos idiotas por aquí bueno por lo menos parece ser que no me están viendo hombre mira que bien jolines nunca pensé que me alegraría tanto de encontrar un garrote de madera un bol y un vaso vacío en el de luz y creo que está en la última madre mía lo que se ha complicado aquí el asunto ya tengo hasta garrote de más ahora me voy a guardar este me voy a llevar este llevamos nueve flechitas aquí hay esta munición que por ejemplo no me viene bien y todo esto creo que bueno la verdad es que todo esto lo podríamos dejar la miel me la llevo la fibra y el papel lo dejamos también ya que nos vamos y que podamos traer por lo menos un poquito más de luz y aún éste nos ha muerto todavía vale de acuerdo y no hemos conseguido aún todo lo que necesitábamos no sé por qué pero las nueces no las dan en el mismo sitio creo o no lo sé vale jolines la verdad es que me vendría muy bien lo de las nueces porque esto no puedo hacer y bueno lo que sí que voy a hacer ya que por eso me he hecho dos hechas vamos a pillar un poquito de madera y la vamos a poner ahí a fabricar porque la verdad es que que me dieron no sé un disparate de clavos y eso nos va a venir muy bien yo creo que si no nos hubiéramos pillado la clase de constructor nos hubiera no hubiéramos tenido tanta suerte y hubiéramos sobrevivido porque es increíble la del zombi que han llegado esta mañana ahora parece que se ha calmado esperemos a ver que dure esto mucho y si macho ya tenía que comer algo no sé si las nueces que las nueces no sé si se sacan de los que te dan estos los que te dan los palitos no lo sé pero no me salen bueno pues ya tenemos un poquito de madera cuánta nos podemos hacer maderita aquí estamos 103 que son 200 oye pues no anda mala cosa vale lo que tenemos ya es no me acordaba la visión de entregarla directamente guay bueno vamos a ser un vistazo no tengo punter de habilidad así es que no nos vamos a entretener mucho con esto pues venga vamos a ver a jen y que nos mande una nueva visión y a ver si conseguimos que creo que lo único que necesito son las tiras de cuero para conseguir bueno para continuar con las misiones de del libro de nuestro diario posa apocalíptico bueno pues aquí estamos de nuevo que lo que me das por cierto no sé por qué me ha traído estos estos cartuchos de escopeta pues viendo lo que me está dando y quiero que me voy a quedar con los que tenemos aunque me da sólo 5 creo que me van ya te van 10 o 15 pero bueno que se le va a hacer los suministros enterrados no me interesa 864 joder ésta está muy lejos y éstas son fecha ya un shock vale pues puede que esté bien ya un shock y ahora vamos a ver qué es lo que tienes dinero tengo muy poco lo que no sé si tendrás algo para que podamos comer para que nos podamos llenar la panza iris carísima ya tengo 346 no me puedo comprar ni un taco pero bueno pero en qué mundo vivimos lo único podría comprar son huevos 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 16 26 y me quedo sin dinero lo voy a comer por lo menos hasta que consiga seguir avanzando en las misiones tengo que coger las historias esas las nueces pero es que no sé por qué no me no me dan bueno que tiene por aquí esto problema más económico aunque alimenta bastante bastante menos me quedan vale yo creo que con esto nos llenamos un poquito un poquito la panza oye por los cócteles molotov a lo mejor si no nos complica mucho el día nos pueden venir hasta hasta bien bueno vamos a ver esto lo que tenemos que hacer y 481 vamos a marcarla y de camino voy a quitarme ya lo sé que tienes hambre pero te acabar de comer hay un montón de un montón de un par de huevos y este no tenía que tener tanta hambre bueno hacia allí lo que sí que voy a hacer voy a creo que este coche no lo he notado a ver qué llevas bueno muy bien esto hay que limpiarlo y éste nos damos un buzo y nos damos un buzo pero por ahora no no me voy a entretener en esos menesteres no estamos para esos asuntos lo que sí que oye aquí las bolsitas y esto sí que me ha gustado y el libro de químico creo que debería de ir rompiendo de esto por aquí y a ver si encuentro a mí se va encontrando las nueces de camino voy a intentar no meterme en problemas o hay uno de estos te imaginas que nos pudiéramos montar en un corte de pedestos y paramos por ir destrozando zombies una batería pero que es una batería eso vamos a hacer el esfuerzo y voy a intentar mira cómo salta karen no meterme en problemas simplemente ir hacia la misión e ir cogiendo por aquí todo lo que pueda a ver si oye por lo menos completamos esta misión en el día de hoy sí ya creo que un par de misiones del modo tenemos que quitarnos al día sería lo suyo bueno con la tía mary o sea como como que una lata de trigo o sea eso no se puede usar de eso no se puede meter en una lata o sea yo las el resto de cosas las paso pero pero trigo o sea ese hoy es un poquito forzada esa esa lata no lo sé es como si dijéramos vamos a hacer una lata de pipas de calabaza no no lo entiendo no sé cómo iremos en esta misión como ya hemos conseguido una hemos conseguido una nuez como están las nueces están difíciles pero bueno yo sí que yo sigo de camino voy a aprovechar y voy a coger también los huevecillos y las plumas que podamos pues cuanto nos queda hacia y 200 metros más estamos ya casi al lado amigo acabo de verlo hay unos vale que son ya le pillé el truco que es como árboles de árboles de nueces creo que lo que ponía y no y ese supongo yo que sí que nos habrá dado nueces esto no son es como un pequeño arbolito pequeño por eso es un árbol de nueces y creo que nos han mandado otra vez a la misma misión se maravilloso o bueno está creo que le hicimos pero no sé si le hicimos en la vamos a estar así si le hicimos en la otra partida antes del del ataque no sé voy a activar ya la misión así por lo menos que hoy tenía que haberlo te das dos veces si es que no piensan las cosas como se porta el garrote este muy bien guay también deberíamos de pierde el cuchillo porque es bueno para hacerles hay un poquito un poquito sangrado y luego lo rematamos con él vaya donde vaya hay muchísimos y ya tengo hambre y set no había calculado lo de la sed pero creo que una de las dos creo que las nueces nos alimentan y las y las vayan las berries que pillamos un captor también acabo de llevar y las berrinos nos alimentan unas hidratan otras al minimi que no hidratan leche ya lo he dicho mal por tu culpa un gusto y sin estamina madre mía cómo le ha costado este el morirse jolines a ver qué es lo que tiene esto un poquito de gasolina pero es que la gasolina tampoco que la voy a coger pues si acaso hay alguna admisión de estas estúpidas que nos pide uy que me pinchó que no lo pide pero yo creo que no la verdad es que lo que me tenía que centrar más que en bolsa de basura creo que no voy a coger mal no creo que necesitemos es en en coger cartón y cinta de embalar porque seguramente que dentro de poco nos van a dar como recompensa al poder hacernos las cajitas de cartón y eso se nota madre mía pero porque hay tantísimos que son las dos del mediodía y no he podido hacer casi nada voy a ver si los pudiéramos alejar un poquito de la de la presa y así me dejan hacer la misión tranquilamente a ésta se ha dado cuenta y el resto y iros para allí usted tiene cuidado porque está el garrote casi roto y la verdad es que no quiero perder lo que me ha traído lo que vale de acuerdo uy mira cómo se le cae la cabeza y a la derecha deberíamos de tener ahí estamos a uno si le pudiéramos reventar la cabeza de un tiro no le hemos dado ahora sí que hemos acabado con él devuélveme mi flecha y todo esto, todo este cartón debería de llevármelo por eso porque nos van a darle te dan una recompensa no sé si es cuando conseguimos el trastear el journal y esto nos da, bueno, clavos no necesito que es hacernos las cajas de cartón que son nuestro primero almacenamiento después de la bolsa de basura que son porquería uy que bien y nos piden cartón y cinta de embalaje así es que son las hubiera, habríamos terminado ya la misión mira que bien bueno, por lo menos eso que no llevamos así es que pegamento cartón y tela o cinta de embalaje hecha eso es lo que necesitamos a ver si no se nos complica mucho esta misión no debería pues gente, aquí hemos encontrado otro tablet sound la verdad es que me lo voy a marcar también entonces hay waypoint le ponemos aquí y lo mismo tablet sound ahí está ya tenemos todo localizado maravilloso un poquito más de gasolina ya que llevamos pues mira, no me molesta el coger un poquito más y por ahora está tranquilo estoy oyendo zumbis que vengan de afuera adentro la verdad es que al principio yo creo que si no juegas en sigilo este motas un poquito por lo menos es un dolor de narices es una auténtica locura siempre mira, eso no se da cuenta no, 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 no me he equivocado de teclas un poco más y le pido un tiro entonces sí que se hubiera entonces sí que se hubiera enterado los de alrededor vale esto por aquí y seguramente que tendremos como no un zombi escondido ahí en el armario del comedor para hacernos todo esto nos viene rico no sé si llevo bandolera no ya llevamos ya llevamos pinta de super 20 unos pantalones viendo cómo está la cosa necesito unos pantalones voy a intentar disparar desde aquí ahí estamos no le hemos dado, macho malditos headshots y por qué te quieres ir estoy escuchando ahora sí que estoy escuchando zombies afuera no pero a verle a eso sí que le hemos dado en la cabeza es que esto de que solo les hace un daño con los golpes en la cabeza es una auténtica puñeta sobre todo cuando vienen así con la manita así haciendo el idiota uno por aquí devuelve mi flecha que he gastado muchas y encima no he acabado con ninguno de vosotros en el culo no ahora no lo puedo matar dándoles un azote en el culete pues yo creo que ya hemos llamado la atención de los de afuera bueno pues vamos a intentar hacer esto rápido a ver lo que encontramos por aquí algo, algo, algo de bebida, comida cual charcoal como sé que necesito luego los dos me lo voy a llevar mira que esto nos da uno de comida y un montón de vasos los vasos también voy a ir a aprovechar y me los voy a llevar todos que puede ser que nos hagan falta seguramente que sí que nos hagan mucha falta nada por aquí esto lo rompemos también alcohol y pachacoal porque necesitamos para la unidad de filtrado de agua muy bien, muy bien cuatro vasos más flecha para mí creo que bien bueno y esos están por ahí pegando vamos por aquí uy, 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 qué casualidad porque la otra persona que fuimos pensaba que era el mismo sitio pero no cuando veis el tablero saúdico ojo que ya la hemos perdido ah, intentad así por lo menos a ese le puedo dar en la cabeza uu, a ese sí que le hemos dado en la cabeza y a este pues lo tendremos que despertar con un tirito en la mano y acabar con él uy, vienen más idiotas bueno, yo creo que nos da tiempo yo creo que nos da tiempo a coger el loot antes de que vengan y huir y pasar de ellos no, pero tú de dónde has salido tú no entrabas en mis planes zombie y hombre de negocio la verdad es que sí, tienes pinta así de ejecutivo amargado de la vida que me pincho ahí estamos cerramos por aquí y ostras, no sé yo si necesito tirar de cuero no sé si abajo habrá algo que nos dé tirar de cuero uu, que vienen, que vienen eso nos ha dado tu en y tela hola, qué tal, amigo mío vamos a ver uu, que no me pillen, que no me pillen, que no me corran encima se ponen nublado jajaja bien, me gusta todo vamos a quitar esto macho, tú que miras luego lo de fijaros qué mal, qué mala resolución que tengo ahí y no entiendo por qué luego miraré a veces que se me ha cambiado no, qué viene, qué viene, qué viene vaya bien está claro de que aún los zombies siguen siendo más idiotas que yo eso es bueno esto por aquí y no sé si abajo tendremos algo para las tiras de cuero aunque voy un poquito sobrecargado y no sé cómo llevamos el asunto de las nueces de macadabia anda, mira, pues ya los tenemos espérate vale, nada, nada vamos a voy a bajar por aquí simplemente porque no sé si se habrá no, estos son también sofás de son de tela nada, pues me voy esto no sé si uu, está cerrado pues no, por aquí no por dónde salimos uu, que nos pilla no, voy para arriba y saldré de alguna manera mira por dónde ha roto ah, mira mochilita, aquí es donde estuvo el satchel de la otra parte esto lo rompemos y nos nos vamos vale, vamos a entregar la misión lo mismo, a ver si a ver si viéramos aunque ya hemos pillado las nueces pero nos viene bien porque nos alimenta no sé si aquello puede ser o no pero igual hay a todos los que vienen con esto no vale ahora tirarle una piedrecita jiji 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 vámonos mira, eso es un berry bush o sea, hay algunos vale, que son directamente propios para que te den berries y para que te den nueces vale, pues no sé por qué yo pensaba que te lo iba dando aleatoriamente mientras cogías hierba y paja y demás pero, bueno, lo único es quedarte con la copla e identificarlo sobre todo estos primeros días que va a ser casi que esto y bicho nuestra primera nuestra fuente principal nuestra fuente principal de alimentación rico, rico uuuh voy muy cansado y muy pesado y queda mucho para casa bueno, sí, sí queda un poquito ostras, pues este sí que no me viene no me viene muy bien ahora no, no, no no es ni momento ni lugar ni estación del año fíjate lo que te digo bueno, por lo menos parece que que va a suprisa menos mal que esta partida o sea, en este mod como me sé cómo son las cosas yo normalmente suelo poner a los zombies desde el principio que hagan un poquito yo que hagan footing porque si no es que va muy lento y es muy cansino pero en este mod no porque sé las que se pueden liar así es que aquí mejor que corran que corran por defecto que si no la que se nos puede liar bueno, pues ya estamos muy cerquita tanto de casa que por cierto casa no me la bueno no la suelo marcar pero ya sé dónde vivo y el trader jen bueno, yo creo que nos pillan tres tres del jen pero es que hay un montón de de idiotas a ver cómo consigo esquivarlos bueno, pues como nos pillaba de paso que más da entrega la misión antes o después fíjate, pegamento fíjate lo que hemos dicho pero creo que no coal, charcoal no, creo que es que no sé cuál es el que necesito pero voy a pasar voy a ir directamente por los pipe boni y demás yo estoy pensando casi como el que dice aguantar lo que podamos en la primera horda mándame otra misión esta ya está muy lejos sound shacks sound shacks o sea, me están diciendo pero qué mapa me ha quedado porque esto creo que lo hemos hecho antes 1,4 y ranger station charlie vamos a coger la estación ranger que puede estar guay y yo creo que no, esto es madera que necesito un poquito eso, un poquito de cuero y no sé si lo podría conseguir por aquí de algún sitio no sé si tendremos algo para venderle 4,9, 7,2 aunque con la otra tengo más movilidad y menos ruido no la voy a vender pero tampoco la voy a llevar puesta bueno, creo que he despistado creo, a los zombies que me estaban siguiendo y por aquí no sé si me quedará algo más para lootear de verdad ¿dónde podemos copiar cuero? no sé si al matar a los animales pollos no porque los pollos no tienen piel ¡uh! yo creo que también nos hace falta para algo tengo mucha hambre uff, no lo primero que vamos a hacer vamos a casa y vamos a vamos a comer vamos a hacernos ahí algo de ñamnam que seguramente que después de hacer la misión esta nos pida lo de hacer los grillos grillos fritos al tarro que también están increíblemente buenos y así llenamos la panza y acabamos de pillar tabletas purificadoras por lo que también tenemos agua o sea que por lo menos un día más vamos a poder sobrevivir bueno, no sé por qué pero tengo compost no sé de qué me lo han dado o por qué narices ha sido esto pero bueno, vamos a ver esta vamos a hacernos esto hand food o hand food o sea un puñado de berries y un puñado de nueces hand food of berries cuatro, vale esto creo que nos hidrata y de esto no sé yo si es ah, pero no esto, recipes hand food of nuts ahí está pues mira no vamos a comer aquí unas berries y unas nueces que no van a estar riquísimas creo que es esto ¿no? vale, de acuerdo esto nos da 8 de agua vale, no está mal y el otro creo que nos da 8 de comida o algo así pero nos va a venir muy bien a ver cuál es la misión que nos dan ahora porque quiero que recompensa no nos han dado nada voy a hacer una cosa voy a colocar aquí un poquito las cosas no sé si el garrote lo podremos reparar vale, muy bien y voy colocando aquí sobre todo por querer los trozos de armas que por ahora no tienen utilidad ninguna para mí bueno, vamos a ver qué tal se porta mira, por lo menos ya tenemos aquí un mod para nuestro garrote que bien, que gusto que me ha dado haber encontrado esto esto fuera esto fuera el compor lo guardaremos nueces es que no teníamos no las hemos graciado o qué es lo que puñetas ha pasado bueno, vamos a ver critina journal seguimos necesitando las tiras de cuero para esto aún necesitamos purificando el agua vale coge botella de agua infectada y craft multi wacter pues debemos de tener agua agua suce y tenemos las tabletas purificadoras ha dicho que lo tenemos que utilizar en en el campfire no, espérate ah, necesito agua infectada agua infectada vale y dónde puedo conseguir yo infectada porque tiene que ser en algún en alguna fuente de agua porque no tengo ninguna cerca o sea que es una auténtica mutada entonces y no me ha salido tampoco bueno pues nada hasta aquí hemos llegado rifle training purificando el agua craftea y craftea un journal pues gente creo que casi que lo único que me queda por aquí es el conseguir un montón de un montón de madera e intentar pues hacer menos cuantos bloques son las 5 menos 20 es quien no sé yo si otra misión nos daría tiempo y tampoco tengo yo localizado ningún no sé si yendo por allí encontraríamos algún punto de interés pero es que tampoco nos queda ya mucho tiempo no creo que me voy a dedicar lo que es el día de hoy porque como no somos puz ostras ostras pues no tenemos un poquito de hambre voy a ver a explorar un poquito por allí y a ver si tuviéramos un poquito de suerte encontrásemos un ciervo y al matarlo nos diera los leather strip o es que no sé no recuerdo ahora mismo de dónde sacarlo no sé si de los animales sí que se encuentro alguna mesa o sea alguna silla de esta de escritorio a lo mejor rompiéndola así que nos puede dar algo pero Jen creo que no tenía y en las casas que hemos estado buscando tampoco recuerdo yo haber encontrado ninguna pero si eso sería un buen sitio ya no pues mira voy a seguir por ahí vamos a coger la carretera y mira mira lo que hemos he visto visto por ahí un cervatillo pero lo más que creo que ese zombie ya me ha ya me ha detectado vaya y el ciervo el ciervo ha salido por pato y no esto no mola bueno quietecitos quietecitos mi cachis en la sala ahí estamos a ver si me da lo que necesito porque es que estoy viendo de que no sé si por ahí habrá un pulo pero aún queda bastante y las horas que se nos están haciendo no nos da trozos de huesos y pero no nos da tiras de cuero aunque lo claro es que esto no tiene mucho sentido no sería las malas no pero esperan nos ha dado cuero ahí está uno de cuero venga ahí estamos no sé si el cuero ese lo podría romper y entonces tendremos tiras de cuero sería brutal vamos alejando de esas señoritas que por cierto perdón que tenemos ahí si vamos por carretera tenemos un bufo de movilidad y nos movemos más deprisa no vale necesitaríamos hacernos el tanning rack pero todavía no nos lo han pedido por omisión así es que por ahora me toca aguantar mejor y nos hubiera estado hubiera estado tremendo pero no nos han dejado y lo que sí que voy a tener es un montón de flechas para hacernos para el próximo día una ballestita nos vendría muy 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 bien pues te voy a casa porque creo que aunque no pueda este pero sí que me puedo hacer agua agua para beber mira esto es mira eso es un eso es un un árbol de nueces y luego está el árbol de del otro de berries aranda en es hoy estamos claro como no uff como no como no me viene un lobo uff y estoy sin madre mía como me venga otra vez como me haga otro embate me puede reventar la cabeza mucho cuidado mucho cuidado y no quiero problemas más que nada no voy a por él no sé que tenga compañeros pero ostras tú que susto como no tenía el arma sin cargar y es que hay que tener mucho cuidado que ya sabéis que disparo y vienen como moscas a la miel estoy cogiendo todas las mochilitas que hemos encontrado por aquí que oye vamos pillando algo de loot siempre nos viene bien incluso puede que nos llevemos alguna que otra sorpresa y creo que sí que voy a pillar alguna que otra bolsita más ahí estamos porque se me empieza a ir otra vez de las manos no sé el loot aquí en cuanto te descuidas se va y mucho de las manos vale otra bolsita estoy cansadísimo porque vale 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 y esto no sé si se lo podríamos poner a lo mejor a la pala pero es que tampoco ahora es que claro a la alarma no puedo bueno se lo ponemos ahí y así un hueco que ahorramos y lo que sí que hay es un montón de mochilas eso sí que me he dado cuenta creo que más de los que suele haber habitualmente y nidos un montón porque te voy ahí y vamos a hidratarnos creo que hemos subido un nivel pero tampoco vamos a poder mejorar mucho que digamos con un puntito solo bueno por lo menos sí que nos podemos hacer un poquito de de carne y fíjate que cachondo que no podemos hacernos el agua AW no podemos hacernos el agua que nos pide a ver un canfire pero y puedes utilizar tabletas purificadoras pero es que no tenemos aquí dos pero no sé por qué este water el equipo en survival canfire pero claro es que no he llegado a que me den esa misión por ahora por la puñeta esta que es lo que me está faltando jejeje que cabrones y tampoco hemos conseguido las infectadas que nos piden pero nos piden la expectada y esto está a 700 metros con lo que no nos vamos a poder ir y son las 8 de la tarde vale lo que sí que me encontré ha sido unas patatas leyes muy ricas vamos aquí muy bien y otra que tengo bueno con esta y esta dos nos podemos hacer nomás pero ahora lo que me interesa gente voy a ponerme a a farmer otro poquito más de madera es lo mejor teniendo hambre y teniendo sed es lo mejor que puedes hacer lo que pasa es que no sé yo si el charret nos va a alimentar lo suficiente y es que la nueces esta de macadamia tampoco es que no llenen ah bueno espera que no me los he comido eso también ayuda mucho bueno pues vamos a ver si comiéndonos estas cuatro nueces de macadamia llenamos un poquito la panza o por lo menos engañamos al estómago y la cosa mejora y pues mira voy a aprovechar y voy a pillar otro poquito más de madera que necesito mejorarme todo esto que no quiero que me tiren no quiero que me tiren la base que por las noches hay veces que esto se va un poquito de marras bueno pues parece que hemos engañado un poquito al estómago siete de comida pues la verdad es que no merece mucho no merece mucho la pena uy se ha caído estaba mirando un rifle y llevamos 27 madre mía necesitamos un montón de de zombies no sé podríamos tirarnos el rato que nos queda aquí disparando y subiendo y subiendo así de camino también subimos nuestra habilidad de rifle ganamos experiencia no nos cansamos mucho porque la verdad es que estando aquí quietos con el rifle no vamos a pasar mucha hambre y win-win para todos porque la verdad es que ya a partir de las 10 de la noche es una locura el quedarse por aquí aún así creo que no es buena idea uff me lo cargo con el rifle porque quiero alas y mejoro no te quieta ahí estamos porque quiero acabar con la misión eso por ahí hay algunos que que da gusto como le revienta la cabeza la tuviéramos ahí para poder penetración y así en fila recta con el rifle podemos hacer estragos bueno pues aunque parezca mentira justo voy a agacharme a a 10 menos 2 minutos hemos acabado con todos los zombies la verdad es que está muy bien vale un poquito más de madera que lo primero que vamos a hacer mañana cuando nos despertemos va a ser reparar aquí todo el asunto oye muy bien oye por lo menos vamos pidiendo molotov granadas que nos vienen muy bien ahora pues lo mismo seguiré intentando organizar todo haré bloques y a ver si me puedo cerrar esto un poquito que no me den el follón por las noches estoy por incluso poner aquí unas unas trampillas para por la noche tenerlo cerrado y así que no me puedan ver porque no sé si me pueden detectar si ellos están por ahí abajo yo aquí y me ven y me hacen la puñeta pero bueno pues gente lo vamos a ir dejando por aquí que ya son las 10 de la noche y no hay nada más que gente rara en este mod y nada solamente deciros lo de siempre que todos los que habéis de aquí sois una satica leyenda y así lo agradezco de corazón si os ha gustado suscribiros y darle like es un pequeño gesto para vosotros pero un enorme gesto para mí como siempre digo si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao chao